Vamos a hacer una pequeña película de lo que es, técnicamente hablando me refiero, de lo que es el descenso, por ejemplo, de una montaña mítica como es el K2. Es decir, el descenso normalmente, no solo en el K2, en cualquier 8.000 o cualquier 7.000, da igual, ¿es la parte más complicada? Quiero decir, ¿es más difícil descender que hacer cumbre normalmente? Sí, sí, es mucho más. Mira, primero porque normalmente cuando tú has decidido descender, sea de la cumbre, sea del campo 3, como en este caso estaban descendiendo Sergi y su compañero o lo que sea, tú estás bajando al campamento base y normalmente siempre vas más cansado. Vas más cansado porque llevas mucho tiempo en la montaña, seguramente ya llevas dos o tres días por encima del campamento base, donde la alimentación no es la mejor del mundo porque cuesta muchísimo. Una vez que ya te pones a los 6.000 metros, pues tu cuerpo es bastante difícil que te reciba la alimentación bien, te tienes que casi obligar a comer, a hidratarte y así. Entonces, todo esto en un cuerpo en el que se está enfrentando al extremo, o sea, quizás otro deportista en unos deportes duros, como hay muchos, el ciclismo y otras cosas, en otros deportes, pues tú terminas la actividad y tienes tu buena comida y estas cosas, ¿no? Tú cuando estás en un campamento 3 a 7.000 metros, pues tu alimento es como mucho alguna comida biofilizada, si te entra, un tel, un café y eso todo también va mermando tu cuerpo. Entonces, cuando tú ya llevas unos cuantos días en un campamento 1, 2 y 3 y subiendo para arriba, pues bueno, el cuerpo ya va mermando y, bueno, pues ya tiene menos fuerzas, ¿no? Y ya hay altura, en esa altura los expertos te dirán y los médicos dirán, pero un cuerpo a partir de los 5.500 metros empieza ya, a la falta de oxígeno, empieza a perder musculatura, empieza a perder muchas cosas, ¿no? Entonces, el descenso normalmente suele ser después de haber estado tiempo arriba, ¿no? Tres días, cuatro, lo que sea. Entonces, añádele a que ya un descenso es complicado y estar físicamente tú, no estás al 100%, obviamente, porque ya has dado mucha de tu energía para estar donde estás, pues las cosas se triplican y se complican y luego el K2, a ver, el K2 no deja descansar ni un segundo.